Acá Vamos Nick, vamos lejos Ya llegamos Mike Al storage, al storage A la PAUM VARIA El otro, burro madre Ahí viene otro He dejado ahí algo He dejado balas Está por aquí muy cerca wey Ahí está Esperen, estamos separados ¿Por qué irían? A ver, los chiles están quebrando bien ¿Aquí hay uno? Están aquí a la izquierda Ahí nos bajó Al que yo marqué? Al que yo marqué? No, al que tú marqué así No lo habíamos dado No hay Michael No hay Michael ¡Uy! Down Estamos en el gulag ahora Lleguen para ganar redeproyamiento ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Mike, yo solo tengo 50 placas Fórmulo ¿Dónde está Michael? Back Down 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 unten 하고 Pus Na vez other Perdon Team wipe Eliminate 完 Vamos a ganar Soñé que ganaba Yo nunca voy a fumar mota Ya voy a dejar de fumar mota Ya no pillo con balas Acá ven ven ven, sigueme Sigueme Comandante Caja, caja Uy, sache el papi Comandante, sígame Sigueme Sigueme, comandante Poco ya iba, ah no, ya agarré esa wey Ya no la puedo agarrar La de arma? Ay, hay unos wey Ahí viene, está fichando Casi me chingan Ay, me dios por atrás Ay, me dios por atrás Caga! Ven, Juan, rápido Son dos tiempos Juan Puta verga, wey, me mataron Ayúdenme Ayúdenme Está asqueroso Se subió por mi wey, está arriba donde matamos ese vato a la banda, Mike Puta Estamos en el bull Yo sí, yo sí Bueno Vamos muy bien No, no, espérense, espérense Yo ya viví, yo ya viví Digo, voy a vivir Wey, 3-2-2 wey, andamos frilosísimos pa' la muerte wey He Has nacido, comandante ahí No, 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 un segundo más, un segundo más Puta madre Un king Un king A ver, a ver, a ver Aguantala Ah, ya no hay coches, loco. Olvida el King, güey. Mejor agarra... Papi. Este es Cabanger, comandante. O uno de estos tres. ¿Cuál es todo, comandante? Pero en el estadio... No, no te creas. Mejor al... No, 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 no tienes razón, Mike. La lupa. Hay un chingo de lupa. Se va con cuidadito, hermano. Mira, el edificio de acá... Ábrelo, está arriba. Está arriba, ¿no? Oiga, güey. Creo que es todo más que en verdad. Es que en mi chido de la vida real, güey. ¿Eh? No escucho nada. 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 Ya que está el canto. ¿Cuándo se va a fumar o qué? Mike, arriba se está la empinada. Sí, hermano. Está por adentro, por el otro lado. No escucho nada. Lo puedo ver. No escucho nada. Tendrán un aparefismo. No escucho nada. Sí, el botón no escucho nada. Tendrán un aparefismo. Tendrán un aparefismo. A ver Mike, voy a caer en la lupa Te voy a alcanzar para revivir a Juan, quédate en esa tienda Juan, ¿ya estás aquí? Vamos a ir por esa bauta, por el loadout Vamos a ir por esa bauta Juan, ¿ya estás aquí? Juan Vamos Assault rifle here, got a pistol in Vamos a ir por esa bauta ¿Quién necesita esto? A ver ahí voy contigo Mike No, tú lo revives y yo voy al... por el Bounty O... o no, nos separamos comandante Ya Avivelo Te va a tocar caer en el Bounty, pinche ter... Yo, Javi Te marqué y ya un sniper y... Uy, yo lo jalo, es un sniper, papá No, aquí Aquí, aquí Para que caigas por un arma O a tu lado Todos mejor juntos Mira, Mike, caigo por aquí Mira, Mike, caigo por aquí Digo Aquí estamos, man Aquí estamos, man Aquí estamos, man ¿De quién? Muy bien Enemí UAV, obede ¿Qué es el billete? Paz Estás bien, güey Caliente primero, comandante Enemí Precision Airstrike, take cover Están contigo, Mike No caiga de ahí Conandante Que me dijo que no había nadie No, güey Pues, según yo no había, güey Me quebraron a mí también Aquí en este mismo techo Están en el ODA, güey Están en el ODA, güey Están en el ODA, güey A mirar desde el piso Allá derecha de ti, Juan Allá abajo Ahí está el güey, ahí está el güey Ahí está el güey en el techo Este perro me mató No... Juan, recarga el auto ¿Y cómo te mataron a ti? Perdón Tivo Güey que está en el techo de Juan Brinqué contigo Y el güey que vio Juan ahorita en el techo me mató Mira, ahí está mi cuerpo, Juan Voltealo a ver ¿Más guantes? ¿Más guantes? Más guantes, más guantes A la verga Tres minutos de ahí ¿Más guantes? Ahí que hace Te lo van a ir a chingar en verguiza Tú vete al otro edificio que está más alto Del lado derecho hay una... Del otro lado, exactamente Hay uno Para subir Uf Papi Papi, ahi no Firesail Fire Sales Sófranos, Fire Sales Fire Sales Voi No herinner somebody Y corres a la verde No tu vida para nosotros güey Si llegas y alcanzas a la vida uno Te podemos vivir en el Fire Sales Sí Sí ¡Suscríbete! ¿Cuánto te costó, Mike? ¿Cuánto te costó, Mike? ¿Cuánto te costó, Mike? Voy a vender aquí, si necesitas suplices. ¡No! ¡Es más lejos, Mike! ¡Es más lejos! ¡Es más lejos! ¡El Fabio Ciel ya se va a acabar, Mike! ¡No mames! ¿Dónde caemos contigo, no? Don't let them vean, hijo. ¡Lleguen ustedes a comprar cosas, córdale! ¡Pares mes! ¡Pares mes, Pares mes! ¡Pares mes, Pares mes! ¡Pares mes! ¡Pares mes! ¡Pares mes! ¡Pares mes! ¡Pares mes, Pares mes! ¡Pares mes! ¡Pares mes! ¡Pares mes! ¡Pares mes! Load-out, load-out, load-out Ay, perdón, que me quedé en la cajita Ahorita lo meto, ahorita lo meto All right, moving up Uy, me está hablando de arriba Dele, de la edificio Moving, gas is closing, get to the new safe zone Y viene un paso, güey Perra de mierda, ya la maté, pinche de pu- Someone's been here Enemy UAV, all the head Y segundo, por aquí hay alguien Ya lo maté, ya lo maté Aquí está, aquí está Ah, ¿dónde, dónde? Aquí está, aquí dentro Coming next, güey Cuánto, Mike Down ¿Te bajaste? Aguanta, aguanta, no sabes más ¿Te mataste? Sí, te voy a hacer Bien, yo me necesito feria, güey ¿Qué balas? ¿Qué balas? ¿Qué balas? ¿De qué quieres? Vámonos aquí, por amor de dios, está bien heavy, güey Espérate, estamos en buen spot, aquí se va a cerrar el círculo, hay que ganar un bauque mejor Le gala 30 balitas, papi, tengo 0 No, yo tengo 40 Yo salto a SMJ Con el sniper, papi Yo ya lo voy a agarrar Tenemos que subir por estas escaleras para virar Bala, ayúdenme Vamos a checar luego ¿De quién necesitas ahora sí? Ahí voy, enemy dropping, enemy dropping, pilas Va a caer a loadout, son los güeyes que acabamos de matar No veo nada, mi lobo Estoy en el techo, estoy en el techo Acá hay otro Ahí está, ¿ya lo vieron? Oso, oso, oi Estoy diciendo vi de mi loro Uy, me anda queriendo dar, a ver cómo te queda esa pinche joto Me mata Esquelas, güey Lo maté Lo maté ¿Dónde? Tiene uno Saluda, Juan Por acá No, pues con Sniper, güey. Está en el techo ya, güey. Vente, vente, vente. Bien, atrás de ti. Apoyenlo, Michael. Bien, bien. Ahí está la hacienda. Ahí viene el gas, ahí viene el gas, ahí viene el gas. Sí, estuvo buenísimo. Muy buena. La C4. Ya vi lo que más te vivo. Mucho dinero. Güey, la MP5. Está, te dio colchón y un... Voy a tener nada. Muy buena movida esa del... 5... Sí, yo estoy buenísimo. Ya estoy bien, piche Mike. Salgamos a uno y... Llegada de Mous Wanted, güey. Porque de Mous Wanted, no le iba a... Ah, estás de Mous Wanted, güey. Ya me acuerde. Fui en el A-Station. ¿Y otra en Goals? Sí, ya vi. Fui en el A-Station. No, no. Fui en el A-Station. Fui en el A-Team. ¿Ya tienen? No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué cosa? Perdón, un kill. Y una... ...Farições... ... oh bueno, las Static-Renades. Los voy a agarrar, ok. No hay placas... ...no cartas de tinsR. Perdón, este, pongo... Agarramos rápido a ese? O ya nos movemos? Si, 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 alcanzamos, donde esta? Para el loadout, no? El ghost es clave ahorita. Y puso UAB pero también no subimos. Aquí hay gente. Que? Pero aún así no nos salgan. Dinero? Si, a ver déjame lo quear tantito. No, 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 el... No, 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 el... No, no. Si, si no lo pensamos por el... Por el... Por el... Si, si necesitamos tener ghost ahorita, wey, es clave tener ghost. Bueno, llevamos... No, está cabrón que vengamos tratiendo a mater. Nos va a comer el gas Vente, vente Juan, por acá Por dentro del Vente, vente Recuérate de brincar y deslizarte ¿Tenés otra fraca? No, 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 no ¿Alguien traece 4? Tengo fracks Tengo fracks Tengo fracks Tengo fracks A ver, cúrame, cúrame ¿Era este edificio? Tengo fracks Están hasta allá, hay un güey abajo Están los dos arriba Ah, ok Ah, ok Venganse, estos güeyes no les podemos ganar güey Y si nos cruzamos para allá Yo creo que es la mejor opción A ver, aquí cae un loadout que va a ser de banda Hostiles en la área Hostiles en la área Hostiles en la área Hay que levantar barra Que estos güeyes brinden Pero hay que cruzar No, no, no hay que cruzar Aquí hay que quedarnos Mira, tengo hashtag Tengo van a ver Tengo, hay que quedarnos Tengo de 95 No tengo чаpe En流es N periods No tengo Ahora tienen, ahora que arriba, están brincando de edificios, métense abajo, métense aquí abajo del puente, algo es que se lo van a tomar por arriba, pero y el gas, ¿cuál? 23 metros, el puto, ya va a brincar, ya va a brincar, 12 metros por atrás, detrás de nosotros, ahí está, ahí está su compa, el otro, ¿lo mataron? 29 metros hacia allá, uy, mancha, aquí está, aquí atrás de aquí, alguien más lo mató, quien lo mató, yo, 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 carajo, ¿te lo crees? Aguas, ¿de dónde? Acuérdense de, de moverse un zig zag, de moverse un zig zag, ¿y si nos vamos por el este? Aquí están, hay un team, ahí, ya, en este edificio, creo que yo voy a caer de brincar de este edificio, todas sus bárbaras, pónganse todos, placas, uy, cofre, jefe, vamos por acá, vamos a este edificio, por aquí, por aquí, tío, vamos a esa pared, parda, aquí, por, vean, ¿dónde estoy yo? Oh, ya no, wey, es que ya nos van a ver más por acá, pero, ¿para allá o no, o para el loadout? Sí, 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 pero tranqui, tranqui, para los dos lados, pero puedo agarrar su loadout, ¿eh? Sí, su loadout, en serio requiere, o no, mejor no, ¿verdad? No necesitamos clavar, metelo, clavo aquí. Sí, aquí estamos muy clavados, necesitamos high ground, wey. Uy, wey, ya no alcancé a agarrar el gas, a cruzar. Uy, bien, bien, aquí, aquí mero, aquí se acaba. Nomás, uno lucha atrás, uno voltea para atrás, y otro para adelante. Aquí, 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 aquí. Lucha que puede haber banda todavía. Enemy UAV, overhead. Y ya, aguanta, me salió alguien de Harbit. Aquí a la derecha, en este edificio aquí, ahí va. Vacation mark, scratch mark. Pero entonces que el vato va a quedar adentro. Creo que acá ya no hay nadie, wey. Mark out, I'm going. Uff, acabas de ver pistoles ahí. En el nido ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así se dice, pendejo. Entre ocho metros acá. This way, move it. I got visuals, man. I got visuals. I got visuals. Un visual, no visuales, wey. Están, ya los vi ¿Dónde, marico? Todos están aquí, güey Son dos ¡No, atrás, no! ¡No! ¡No, atrás, no! ¡No! ¡Ultim! ¡Ultim! ¡Perdiste uno, papá! Ya al final me chigue a... Bacé a uno con la ayuda de alguien, lo sé, pero sigue a otro Gracias a la MP5 ¡Arre! ¡Primero que nada más! ¡Pero es que eso es lo demás! ¡Hombre, güey! Ya me puede fumar, güey Ya me puede fumar ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Y ahora mataste! ¡Güey, ya me habían bajado, Mike! ¡Te lo aflutaste! ¡Fuer los kills! ¡Gees, man! ¡God, I about had y'all! ¡If it weren't for the gas, I about had y'all! ¡¿What?! ¡Buen game! ¡Dude! ¡I'm telling you! Ya all had y'all's back turned And I had no gas mask ¡I was screwed!